Hola, bienvenido a tu caminar diario con Dios. Estoy feliz de que estés aquí. Iniciemos esta jornada dedicando un momento para respirar profundamente. Inhala y exhala. Con cada inhalación recibe la paz verdadera de Dios. Y con cada exhalación entrega en sus manos todo aquello que te ata. Él te conoce profundamente, así que siéntete libre de levantar las manos y prepara tu corazón para caminar hoy con Él. Escúchame cuando oro, oh Señor. Ten misericordia y respóndeme. Hoy acompañamos al rey David cuando finaliza su oración en el Salmo 27. Rodeado de problemas, decepcionado por las circunstancias o abandonado por los demás, David se entrega por completo al abrazo de Dios. Al orar hoy con David, sus palabras déjame al descubierto la fricción de la fe. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. ¿Qué decisiones debes tomar hoy, esta semana o incluso este año? ¿Hay alguna conversación pendiente que necesitas tener? ¿Estás considerando dar un paso adelante en tu educación o carrera? Quizás es el momento de renovar tu compromiso, de invertir en dónde estás, ya sea en tus relaciones, trabajo o crecimiento personal. Mientras caminas hoy con Dios y buscas el camino correcto, pídele que te dé su perspectiva para que puedas ver los desafíos que tienes por delante. Imagina que colocas cada uno de ellos a lo largo de tu camino. Con esos desafíos expuestos, tómate un momento para examinarlos frente a Dios. ¿Qué le pide tu corazón en relación con cada uno de ellos? Mientras reflexionas sobre la oración de David, ¿cuál de sus palabras resuena más profundamente en tu interior? No permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran, me amenazan con violencia. Al caminar con Dios por este trayecto y sus desafíos, ¿qué haces cuando te encuentras con uno de ellos? ¿Huyes y tratas de evitarlo? ¿Intentas escudarte o esquivarlo? ¿O extiendes la mano y lo enfrentas con valentía, confiando en la guía y el apoyo de Dios para superarlo? ¿Qué hace Dios con esos desafíos? ¿Los aparta de nuestro camino? ¿Los toma en sus manos con cuidado? ¿Les presta atención y nos guía a través de ellos? No hay una respuesta correcta o incorrecta, simplemente imaginemos cómo podría ser su reacción. Al igual que David y Moisés, quienes enfrentaron diversas amenazas, podemos recordar la experiencia de Moisés y su confianza en que el Señor tu Dios no te fallará ni te abandonará. En cada paso de nuestro camino, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros. ¿Hay algo que deseas decirle en este momento? Al igual que tú, David vislumbró un futuro incierto, pero con los ojos de la fe también vio a un Dios fiel. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí, en la tierra de los vivientes. Al anticiparte a los desafíos que te esperan, ¿qué necesitarías para tener confianza en la bondad del Señor? Sea cual sea tu respuesta, te invito a presentar esa petición a Dios en oración. Confía en su bondad y amor y permítele guiar y fortalecer tu corazón en este camino. Hoy Dios te dice, Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Oremos juntos. Amado Dios, Tú sabes a lo que me enfrento y lo que necesito. Tú conoces mis deseos y mis temores. Gracias porque nunca me dejarás ni me abandonarás. Que tu bondad me acompañe todos los días de mi vida. Dame la fuerza para confiar en Ti, la paciencia para esperarte y la confianza para afrontar el futuro con la certeza de que estás conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un placer compartir este tiempo contigo. Mientras exploramos la bondad de Dios en nuestra vida. Nos vemos mañana para continuar esta hermosa jornada espiritual juntos. Que el Señor te bendiga.